Bueno Viewsing, hoy es la carrera Que bien, Rayo McQueen Que serio? Mira el Rayo McQueen viene Ok Pero yo desayuno Desayuno Perdón Perdón Yo desayuno Rayo, ¿estás listo? Sí, sí, estoy listo ¿Estás listo para la carrera Viewsing? Sí, estoy listo Bueno, vamos allá Buena suerte Voy a ganar, voy a ganar Ay, no Voy a ganar No, voy a ganar 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 ¿Quién ganó? Qué bien, gané No, McQueen ganó ¿Qué? Sí, gané Tranquilo Yo sin eso fue ridículo Sí, porque Rayo McQueen ganó No ¿Qué? 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 ¿Qué?